Bienvenidos a TribuTV, episodio 4, instrucciones para meditar. No me gusta realmente la expresión, porque hay un problema entero con las preinscripciones y el dado de instrucciones. Es virtualmente imposible alcanzar lo que uno está buscando siguiendo instrucciones. Y hay un motivo muy concreto para eso, pero no necesariamente fácil de desarrollarlo. Lo vamos a explorar en otro video sobre recetas, preinscripciones. Pero entonces, ¿querés transformar tu vida? ¿Te gustaría pensar que es posible? Esa es la parte más difícil. Cuando hablo con las personas en cara a la meditación desde el punto de vista de bueno, me voy a relajar un poquito porque si hay estudios científicos y bla bla bla. Y ese es en realidad el problema. Eso es más interesante y probablemente más importante e impactante que tu práctica de meditación. ¿Por qué crees que lo que es real es el consenso científico y no lo que percibís directamente con tus sentidos? Es como, no, bueno, pero mis sentidos se pueden engañar. Si tus sentidos se pueden engañar, entonces no podés confiar en los científicos, porque no podés confiar en que no diste lo que te dijeron. De hecho, no podés confiar en que... No podés confiar en que son reales, básicamente. Si no podés confiar en vos mismo, en tu propia capacidad de percepción. Porque la capacidad de percepción es, en última instancia, el poder distinguir lo que es real de lo que no lo es. Si no podés confiar en tus propios ojos, no podés confiar en nada. De hecho, no podés confiar en tus propios ojos. Bueno, no es exactamente así, pero también lo vamos a dejar para otro momento. El estudio de la respiración, como si te fueras, como si cuando te vayas a morir, tengas que poder hacer una pintura, una canción o un baile, en que la muerte tenga que ver exactamente cómo respiraste en todo momento. Cada átomo. Con cada parte de tu cuerpo. Y si no pasas, estás en problemas. Lo que estoy haciendo ahora, que es el fruto de un montón de horas de trabajo, tiene que ver con el hecho de que hay hay una parte de uno que está llena de ideas locas, increíbles. Es lo que hablaba de la energía infinita. Pero esa energía se tiene que acumular en algún lado. Si uno solamente tiene acceso a esa energía y no sabe dónde guardarla, no puede hacer nada porque estás demasiado manija para hacer el trabajo necesario para llevar esas ideas a cabo. El lugar para guardarla es el cuerpo. Es energizar el cuerpo. Para energizar el cuerpo, y esta es una de las secretas, eso no lo vas a ver en ningún lado. Tenés que, mientras seguís la respiración y estás, si no sabes cómo, lo veremos más adelante, y estás conectado a esta capacidad de ver el potencial en todas las situaciones, sentís las sensaciones físicas del cuerpo, eso de experimentar realidad, mientras respirás. Y entonces la respiración, combinada con esta corriente de energía infinita, porque realmente cuanto más haces esto, más se entrena la parte profunda de tu mente y adquirís poderes que ni siquiera sabías que podías tener. De repente, tu torpeza o distracción se van, solucionás problemas que ni siquiera sabías que tenías, evitas desastres, y prácticamente te volvés un ser mágico. De a poco. Si es un proceso orgánico, siguiendo la ley de la naturaleza, no es, no te convertís en super Saiyajin. Uno de los problemas que veo en las prácticas de meditación de la gente es que buscan, digamos, un estado de paz o de bienestar. Primero que lo buscan directamente, y eso tiene su valor, obviamente. La práctica de las llanas, que lo vamos a ver en otro momento, tiene que ver con eso. Uno puede, sencillamente, crear una sensación de bienestar en su interior y evitar eso. Y eso es valiosísimo, obviamente, imagínate. Cae toda la cantidad de boludeces que haces por día para dejar de sentirte mal. Tipo, literalmente el mundo se mueve con esto, y esto no es otra cosa que anestesia. Ahora, si vos pudieras generar bienestar a voluntad, no necesitas el dedito. Y además podés descansar la mente para que pueda recuperarse. Entonces, uno está, parte de lo que sostiene esta corriente de energía es el saber que hacer esto abre tus posibilidades, te hace cada día mejor, más sabio, más capaz, te entrena de una manera que no sabes que es posible. Uno puede, a medida que vayamos aprendiendo cómo pre-experimentar las cosas y de esa manera hacer conscientemente lo que el cuerpo hace automáticamente para poder aprender más rápido y entonces esa sensación de que se van abriendo puertas o sea que ya realmente no sabes qué hacer porque llegas a un punto donde la libertad es absoluta. no podés tener problemas porque los futuros posibles donde las cosas no salen como a vos te gustaría ingresan a una parte de tu mecanismo donde son procesados de tal manera de corregir las cosas que querés y no querés hacer de manera que solo hagas las cosas que te evitan que esos problemas crezcan y que no quieres hacer las cosas que te meten en problemas. Ese es el real problema, realmente uno no tiene problemas, sencillamente es un completo estúpido y hace boludeces y la razón es porque el que piensa y el que trabaja no están hablando. Cuando te sentás a diario lo que querés es tener los recursos para poder hacer lo que querés hacer. Entonces las meditaciones que se enseñan convencionalmente que son originalmente de gente que buscaba la liberación directamente y no estaba teniendo una vida humana normal no te sirven a vos que lo que querés es tener huevos básicamente. Y no he visto excepción a eso, no he visto gente que se siente y salga de eso con más huevos, con esa sensación de no sé para qué vino este otro boludo a la cancha porque claramente no va a ganar, no tiene chance. Hay una expresión de la Biblia que mientras estaba pensando en esto estaba preparando el video ahora que me doy cuenta pero en realidad estaba digamos explorando